Hola que tal, muy buenas noches. Nos encontramos en la alcaldía de Tullegualco. Entregando esta camioneta Suburban modelo 2010. Que viene directamente desde autos, camionetas y tractocamiones Hugo. Una vez más cumpliendo con la confianza que nos brinde el cliente que esta es su cuarta camioneta que le traemos hasta las puertas de su domicilio. Hoy 18 de noviembre del 2022. Directamente desde autos, camionetas y tractocamiones Hugo. Buenas noches.